Hola, me llamo Bradley, y te llamo Slim. Sí, me llamo Slim. Bienvenido para Estos Parques de Alamena y la escuela de Estos Parques. Sí, bienvenidos. Es la oficina. La secretaria es señora Kulfield. Señora Kulfield es muy trabajadora y bonita. Sí, es muy bonita. Este es el gimnasio, donde el chico es muy athlética y fuerte. Sí, yo soy muy fuerte. Silencio, ellos cantan. Con mi bonito sabón del, voy camino de Belén. Con mi bonito sabón del, voy camino de Belén. Sí, me ven. Sí, me ven. Voy camino de Belén. Sí, me ven. Sí, me ven. Voy camino de Belén. Chuki 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 chan Aborate mi bolito que vamos a llegar Chuki 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 chan Aborate mi bolito vamos a llegar a Jesus Mi bolito sabanero voy camino de Belén Si, mi bolito sabanero voy camino de Belén Si, mi bolito sabanero voy camino de Belén Es la biblioteca. Los estudiantes aquí leen libros y trabajan mucho. ¿Qué? Es muy mal chicos. Es la cafetería. Es muy grande. Capitulilla es no grande. Hola Daniel. Hola John. Es la clase de matemática. La maestra es muy bien. ¡Suscríbete al canal!